El orgullo, el honor enorme, el señor Niña, al compañero Daniel Arroyo. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, un gran gusto. Bueno, Daniel, te hemos encontrado muchas veces en los barrios, cercano a la realidad de los sectores populares, y hoy es un gusto tenerte en este programa de radio, un día particular, con muchos cortes de ruta, con la visibilización de algunos problemas, con tu experiencia, con tu capacidad. ¿Cuál te parece que es la resolución a eso? ¿Qué es lo que todavía nos falta como espacio político resolver para alcanzar la justicia social a muchos y a muchas? Yo creo que ahora, en el corto plazo, hoy tenemos dos temas centrales. El primero es el precio de los alimentos. Entonces, claro que hay un poco más de vida económica, hay algo más de changas, se envuelve un poquito más la cosa, pero está claro que el problema central es el precio de los alimentos. Entonces, de hecho, mucha gente que hace changas termina llenando también al comedor para retirar los alimentos, para estudiar, para llegar al fin de mes. Creo que ahí hay un tema clave. Se ha tomado una decisión, tomó una decisión del Secretario de Comercio de que 1.200 productos estén congelados de 3 hasta el 7 de enero. Lo que parece es que en esta coyuntura es una buena medida para empezar a arreglar ese problema. Y el otro que yo veo, además del trabajo, además de otras dificultades, es el endeudamiento de las familias de gran parte, la gente de plata está endeudada y las más pobres terminan tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de la esquina. Es decir, esos dos temas son hoy los más críticos. Yo desde el Congreso quiero plantear un proyecto para un sistema de crédito no bancario para 6 millones de personas, a través del 3% anual para las bajas y medioambientas para poder el trabajo. Y lo que parece que tenemos que atentar el productor de ventas directamente al consumidor para empezar a resolver eso. Y yo creo que son los más críticos más críticos hoy en el Congreso. Claro. Daniel, vos tenés una cercanía muy grande a los sectores populares. ¿Cómo ves hoy a los sectores populares en relación a nuestra propuesta electoral, a nuestro proyecto político? ¿Hay posibilidades de revertir los resultados? ¿O es un proceso que va a demandar mucho más tiempo? Yo creo que hay posibilidades de revertirlo en noviembre. Me parece que la elección fue un llamado a la atención y en que la parte de los sectores populares me quedó claro a mí que la gente está conforme con el tema de la vacunación, que en todas las familias hay gente vacunada, chicos chicos vacunados. También que todos reconocen que lo pusimos en parco a la pandemia, yo estaba en el barrio, lo que viene a la buraja, lo que viene a la buraja, lo que viene a la buraja, lo que viene a la buraja. La buraja, que muchísima gente se conoce, no alcanza, la tengo complicada. Creo que fue un llamado a la atención. Sí, igual es un llamado a la atención. El presidente Alberto Fernández hizo cambios en su movimiento, lo que hizo Juan Manzur, puso una de las más territoriales, de Caminata. El gobernador Quisiló ha hecho lo mismo, el gobierno de San Cali, a Adrián Rodríguez, a Cristina Rodríguez, se han tomado algunas medidas económicas para mejorar, como, por ejemplo, el aumento del salario mínimo, el descargue de la inflación. En un contexto difícil, yo creo que la sociedad está tres pasos adelante, la política, el ejercicio, un llamado a la atención, está viendo si se tomó nota o no. Entiendo que se ha tomado nota, y que tenemos una posibilidad, para que sí, tenemos alguna posibilidad de revertir la elección o el noviembre. ¿Cómo te está yendo la campaña? ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, estuviste en la pandemia, en la primera línea, pero me imagino que ahora el poder patear los barrios, estar en el cuerpo a cuerpo con la gente, que en algún modo traduce un nuevo tiempo, pudiéramos decir casi post-pandemia, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo estás viviendo esa realidad? Va bien, a mí me gusta mucho, la verdad es que me gusta mucho la campaña, yo hablé con el presidente antes, decía la lista, para empezar a escribir al Congreso, pero también creo que vas a tener un rol clave en Congreso en los próximos dos años, y quiero promover leyes buenas, tener buenas a la realidad, en papios profundos en nuestro país, y la campaña, lo que estoy terminando, recorriendo, que voy a algunos días al interior de la provincia, otro es el conurbano, veo que va a tener un poquito más de dolor la campaña, que la gente se va enganchando más con la idea de que hay que votar, que mucha gente no fue a votar, por distintas razones, y creo que muchos de los que no fueron a votar, no votaron a nosotros en 2019, al frente de todos, va bien la campaña en esos términos, también hay mucha gente angustiada, mucha gente preocupada, creo que realmente la tiene complicada, no solo en lo económico, sino en todo lo que implicó la campaña, en la pandemia, para formar la parte de la vida cotidiana, creo que es un tiempo también de justificar, esta vida en la administración del presidente, de ir a los barrios, de conversar, de escuchar, es uno de los puntos para mí importantes de este tiempo. Daniel, sin duda alguna, a vos te tocó lidiar con la pandemia, pero también con todo el proceso de financiamiento, y de vaciamiento que dejó el gobierno de Cambiemos, ¿cuál te parece que es el protagonismo que van a tener, o que tienen los sectores populares en la reconstrucción del país? Yo creo que los sectores populares, claramente, son el eje central de la reconstrucción, de la Argentina en el próximo tiempo, y lo digo, desde una concepción, desde miñada sobre cómo es la política, y desde un punto de vista práctico, gran parte del sector populares trabajan, con asistas, plomeros, carpinteros, gente que no se changan, no se llaman con el puere, el libro es con el oro, el hombre es vero, tiene que poner el cuerpo, demostraron todo ser esenciales en el medio de la pandemia, y están empezando a disabilizarse más. Para mí, de Argentina en el problema de pobreza, me dicen que es un gran problema de desigualdad, 4 millones de personas salen en 4 grupos, 4 años de barras, sin agua, sin servicios básicos, más parecido al siglo XIX, que en el siglo XXI, el urbanizar, yo empecé a urbanizar, por 300 barcos, urbanizar, abrir las calles, mejorar la situación, además de ser el derecho a la vida, es un gran plan de trabajo, a mí me parece que en el problema está la solución en Argentina, en la parte de infraestructura, de servicios básicos, también es un gran trabajo futuro, para mí, los sectores populares son protagonistas, claramente, de lo que viene, lo veo así, creo yo, en la justicia social, en la reconstrucción de abajo, y además creo que es un tiempo de que una parte del trabajo se sumere en la construcción, en el tuxil, en la producción de alimentos, en el reciclado, en el cuidado de personas, muchos de los rubros que trabajan los sectores populares. Daniel, en la última, para no robarte mucho más tiempo, pero hay algo que apareció, como un eslogan de campaña, que fue, la vida que queremos, pero en la intensidad de la pandemia, y de esa vida que se nos cambió de golpe, tomó como otra dimensión esa frase, digamos, ¿cuál es para Daniel Arroyo, el que fue un ministro de desarrollo social, el que fue un docente de muchos de nosotros y es candidato, ¿cuál te parece hoy que es esa aspiración, cuál es la vida que queremos? Primero, la vida que queremos tiene que ver con que haya movilidad social, con que haya un camino para mejorar en Argentina y ese camino tiene que ser estudiante y trabajar. Yo creo primero que tenemos que reconstruir lo que todos queremos en Argentina, que es un camino de ascenso, que uno sabe que estudiando, trabajando, siempre les cuesta bien, pero es mejor. Y eso es lo primero, es una hoja de ruta para la vida y me parece a mí que eso es un punto claro. Después, yo tengo una vida más equilibrada, ¿no?, de tantos contratos, siempre, especialmente en Argentina, seguro que tiene muchos, muchísimos, del mito que está, la mía está contra el virus, y me parece que la chica de la desigualdad y, como de siempre, empezar a construir los jardines de la Sultana, porque todo chico está en el jardín, en todos los barrios esos jardines, esos jardines, esos palos de 3, 4, 5 años, es una de las cuestiones de esa desigualdad tan grande. Y también me parece que necesitamos y hay un restante muy claro entre las políticas que más en la vida cotidiana de si tienes participando de la política y soy uno de los que participas, tenemos más contacto, yo me, recibieron alguien que estaba en contacto por la mente con los barrios, a mí me dio el dolor del otro, pero que solo puede hacer política el que me duele yo también creo que hay una demanda de los vecinos de más políticos en el barro, caminando, gastando, se estudiando y se estudiando. Daniel, ¿estás ahí? Sí, sí. Ah, bueno, qué bueno. No, esto último me pareció importante y te grafica, ¿no? Que esta capacidad tuya y esta formación y los lugares que ubicaste te permiten tener esta traducción tan clara de lo que pasa en los barrios. Para cerrar la nota y liberarte, bueno, un mensaje a los compañeros compañeras de los barrios que nos escuchan y agradecerte mucho que nos haya regalado este tiempo en barrio adentro. Primero, a todos los compañeros y compañeras, tengo muy claro el sufrimiento, las dificultades, lo complicado, no solo que ha sido la pandemia, sino lo que es hoy la vida cotidiana, lo difícil que está todo. Es decir que realmente tenemos un gobierno que está pensando en la reconstrucción, en mejorar, empezar a levantar, van mejorando, ya poco las cosas, pero van mejorando y el camino es construir la movilidad social. Yo creo en eso, creo en que la realidad se reconstruye teniendo un esquema en donde se trabaja y estudia el Bavien y en eso voy a mejorar mucho mi tarea y mi esfuerzo en el Congreso para poder colaborar. Pero la idea es que en Argentina tenemos futuro, tenemos buenas oportunidades, lentamente va mejorando una cosa y hay que poner el acento para que de verdad creemos los cambios que todos nos mirecemos. Daniel, un abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.